Estamos en estos precisos momentos, llegando a los Latin Grammys, muchas gracias Hola Estamos en los Latin Grammys Y pues la verdad que estoy muy feliz, muy emocionado Estar aquí esta bella noche Y pues nada, vamos a pasar por la alfombra roja Ahorita A ver que pasa, como estas Aquí tenemos al buen management Hola, como están Aquí tenemos a bellas de ustedes Como estas Está super guapo Ay gracias, buenito día Dale Ahí está, gracias a ustedes Que guapas Ahí está, estamos ready Dale mi rey Muchas gracias mi hermano Ahí estamos, bonito día Y pues bueno, estamos aquí En los Latin Grammys Ay mira nada más Oh my god Claro que sí 7-0-2 Y ahí estamos ready Muchas gracias a ustedes Y pues aquí estamos Y pues bonito día Claro, con todo el gusto Bueno aquí estamos en vivo Y pues nada Ay estamos llegando aquí Bien La disculpa Dime Sí, te lo agradecería No digas nada Ahorita te lo doy No digas nada Sabe, sabe Sabe, sabe Y pues nada Estamos aquí Nos encontramos Mira nada más ¿Cómo estás mi niña? Estamos en vivo Ay hola Ay hola Mira nada más La señorita Pautipsa ¿Cómo estás? Igualmente veré ya Estamos ready Estamos ready Sí, para el carpet Probablemente sí Sí, necesito el ticket Para el carpet Ok Ahorita conseguimos el ticket ¿Es para el carpet? No, es para el carpet No, es para el carpet ¿Cuál es? No, es para el carpet No, es para el carpet Ahí está Sí, eso es para en aquí Eso es para el carpet Eso es para el carpet Y para el carpet Sí, sí, sí Ok ¿Sabes dónde está el tráfico o algo? Ahí es Ok Tengo que apagar Porque me están revisando Me van a revisar aquí Entonces voy a apagar el streaming Ahora regresamos